Seguramente muchos de vosotros ya sabéis lo que significa AIMSA, pero quizá algunos no lo tengan muy claro. Así que hoy vamos a hablar de AIMSA. ¡Vamos para allá! La palabra en sámscrito AIMSA significa A, no, INSA, violencia. Así pues, es una noción de la no violencia, del respeto a la vida, simboliza la noción de paz, de no hacer daño. Bueno, esta idea está muy ligada con el tema de que la violencia ensucia nuestra vida y nuestro karma, por lo cual en siguientes vidas deberíamos limpiarla. Esta doctrina de AIMSA es muy importante dentro del hinduismo, del jainismo y también del budismo. Seguramente que habéis visto el símbolo ese, que es una mano con una rueda en la palma. Bueno, pues esa es la mano de AIMSA. ¿Y qué simboliza? Pues simboliza que hay que parar algo. Utilizando la AIMSA, viviendo con la no violencia, vamos a conseguir que esa rueda, la rueda de las reencarnaciones, se pare y no tengamos que reencarnarnos más. Como veis, es muy importante esta idea dentro de estas religiones. Pero bueno, está claro, porque la no violencia, la ira, el odio, va a ensuciar ese karma que tienes que limpiar posteriormente. Y cuando hablamos de AIMSA es inevitable hablar de Gandhi. Gandhi es considerado como el personaje que introdujo el AIMSA en todo Occidente. Bueno, en todo el mundo. Gandhi usó este principio en todas las facetas de su vida. Pero particularmente, y eso es lo que le hizo famoso, fue en el mundo de la política. Y lo hizo muy bien, tal y como sabéis, porque consiguió nada más y nada menos que echarle a los británicos de toda la India y conseguir la independencia. Para conseguir eso, él utilizó la protesta pacífica, la protesta no violenta. Y de su boca solo salían palabras como la verdad, la ética, la nobleza. Cuando Gandhi hacía referencia a AIMSA, decía lo siguiente. Estas son palabras suyas literales, pero son inevitables decirlas aquí porque son muy importantes. Decía, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el alma de destrucción, más efectiva que haya engeniado el hombre. AIMSA, que significa literalmente no violencia hacia la vida, tiene un significado mucho más amplio. Significa que uno no puede ofender a otra persona incluso si se trata de un enemigo. Para aquellos que siguen esta doctrina, no hay enemigos. Bellas palabras, sí señor. Pues nada, la AIMSA, el no hacer daño, requiere de una mente pacífica. O sea, una mente que no hagamos daño con la mente, con los odios. Requiere una boca pacífica. Hay que tener cuidado con lo que se dice para no hacer daño, para no decir mentiras. Y requiere unas manos pacíficas. No hacer daño con lo que se hace. Muchos personajes han sido influenciados por Gandhi, como por ejemplo Martin Luther King, famoso por ser gran defensor de los derechos humanos. Pero lo cierto es que los principios del AIMSA, los principios de la no violencia y la forma de usar esa no violencia en las diferentes formas de vida, han creado controversia dentro de diferentes movimientos religiosos a lo largo de la historia. Y durante miles de años se han creado debates, porque muchos piensan que la justificación de la no violencia depende de las circunstancias de cada momento. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Es justificable la violencia depende de qué circunstancias? ¿O practicamos la AIMSA, el no hacer daño, la no violencia todos los minutos de nuestra vida? Hay que ver eso. El árbol no niega su sombra ni al leñador. Proverbio hindú.